El próximo martes 20 de junio se celebrará el Pleno para constituir el nuevo Parlamento de las Lillas Baleas e iniciará así la undécima legislatura. Su presidente en funciones, Vicenç Tomás, ha firmado la resolución para convocar la sesión constitutiva que se publicará este mismo viernes en el Boletín Oficial del Parlamento y en el BOIP. El nuevo Parlamento, surgido de los comicios del 28 de mayo, estará compuesto por 25 diputados del Partido Popular, 18 del Partido Socialista, 8 de Vox, 4 de Mes per Mallorca, 2 de Mes per Menorca, 1 de Unidas Podemos y 1 de la coalición de su unió de forma entera. Una nueva legislatura en la que no habrá representación de Ciudadanos ni del PI al no obtener ningún diputado en las últimas elecciones. Cabe recordar que el pasado 12 de junio se celebró el acto protocolario de recogida de credenciales de los 59 diputados electos en el Parlamento. Asimismo, de los 59 diputados que tomarán posesión, 36 lo hacen por primera vez, mientras que 23 repiten. De hecho, todos los diputados de Mes per Mallorca, Unidas Podemos y su unió de forma entera se estrenarán en el Pleno del Parlamento. Por otro lado, esta undécima legislatura será la que más presencia de mujeres habrá en el Pleno, con un total de 29 por 30 hombres, si bien esta cifra podría variar después de que Francine Armengol renuncie a su acta de diputada al encabezar la lista del PSIP al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio. Una vez constituida la Cámara Autonómica, el siguiente paso será la celebración del debate de investidura de Marga Provenz.